Seacrest County se ha convertido en el paraíso de la velocidad. Un punto de encuentro para los coches más específicos y pilotos de todo el mundo. Pero no es una ciudad sin ley. Las constantes competiciones han obligado a creer el cuerpo de policía más rápido del mundo. El Departamento de Control de Velocidad de Seacrest County. El NCD no repara en gastos para hacer cumplir los límites y hacer departamento. A diario surgen nuevos pilotos que piensan que Seacrest County es suyo y que pueden burlar la ley. Y ahí empieza la persecución. Confirmado el acceso a la carrera, Roasters Reborn. En este evento tendrás que exprimir el máximo potencial del Roaster y competir contra otros corredores a lo largo del litoral de Seacrest County. Usa tu habilidad para dejar atrás a tus rivales y conseguir una medalla. Tu reputación se mide en niveles de búsqueda. Últimamente no has competido mucho, así que el SCPD te ha clasificado como corredor de nivel 1. Los mejores pilotos ganan carreras, burlan la ley y alcanzan la clasificación de nivel 20, los más buscados. Tu actividad diaria se mide en recompensa. Cuanto más rápido y agresivo seas al volante, más recompensa conseguirás. Derrota a tus rivales y no dejes que la policía te alcance para aumentar tu nivel de búsqueda, conseguir nuevos coches y participar en pruebas de más nivel. Tu coche está equipado con un sistema de nitroso. Usa este sistema para aumentar tu aceleración. El nitroso se carga exclusivamente con maniobras peligrosas como pilotar en sentido contrario, pasar rozando a otros coches, derrapar en curvas y tomar atajos. Esta carrera tiene restricciones de entrada. Puedes participar en la carrera con cualquiera de tus coches. Algunos coches están bloqueados, podrás acceder a ellos cuando aumentes tu nivel de búsqueda. Los ingenieros de Porsche han hecho realidad un antiguo sueño. El sueño de un descapotable más original, libre y deportivo que nunca. El Boxster Spider se fundamenta en la idea original, en un diseño puramente ligero y fin. El ¡Gracias! 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 El procedimiento de arresto básico es obligar al sospechoso a detener su vehículo provocándole daños graves. Como interceptor tienes autorización para usar toda la fuerza disponible para detener al sospechoso. El objetivo es arrestar al sospechoso en el menor tiempo posible, minimizando el impacto sobre la población de Seacrest County. Todas las unidades de interceptor están equipadas con un sistema de nitroso. Usa este sistema para disponer de un breve periodo de aceleración. Esto te permite acercarte y chocar contra el sospechoso con más fuerza. Si el sospechoso se aleja demasiado dispondrás de un tiempo limitado para alcanzarle antes de que escape. Mantente alerta y no te alejes. Hoy pilotarás el Ford Crown Victoria. A medida que demuestres tu dedicación al departamento, el mando pondrá a tu disposición vehículos más exóticos. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo ha sido detenido. Todas las unidades a la espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dacto! El objetivo ha sido detenido todas las unidades a la espera. Como miembro del SCPD tienes el respaldo total del centro de mando en todas las misiones. Para la siguiente visión el mando ha autorizado el uso de unidades de bloqueo. Si solicitas una unidad se colocará un bloqueo por delante de ti y del sospechoso. Cualquier colisión contra el bloqueo provocará daños al sospechoso y hará que disminuya la velocidad lo que te permitirá actuar. ¡Gracias! 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 A todas las unidades bloqueo colocado por delante. A todas las unidades bloqueo en formato de una condición escura solicitan refuerzos. Unidad de bloqueo enviada en formato de la posición del objetivo. El bloqueo ha funcionado, facilita el arresto. No se ha detenido, el vehículo sigue en movimiento. Aquí la patrulla de bloqueo, ahora estamos en posición de al esperar. El sospechoso ha recibido daños graves, no podrá aguantar mucho más tiempo. Central, el sospechoso ha superado el bloqueo. Repito, el sospechoso ha superado el bloqueo. El objetivo ha sido detenido, todas las unidades a la espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se te requiere en el escenario de inmediato. 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 Se 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 requiere en el escenario de inmediato. A todas las unidades, responde, tenemos una situación de emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!